No muerdo, pero tampoco permito que nadie me ladre. Respeto a todos, pero no permito que me falten al respeto. Soy tranquilo, pero no me subestimes. No provoco, pero sé defenderme. Soy amable, pero no tolero abusos. No busco problemas, pero tampoco me dejo pisotear. Soy paciente, pero no soy débil. Trato bien, pero exijo el mismo trato. No ataco, pero no retrocedo. No hago daño, pero no permito que me dañen. No grito, pero tampoco dejo que me silencien. No molesto, pero no permito que me incomoden. Soy justo, pero no tolero injusticias. No me entrometo, pero no dejo que me invadan. Soy pacífico, pero no me intimidan. No ataco, pero me defiendo con firmeza. No busco pelea, pero no me quedo callado. No critico, pero tampoco acepto críticas destructivas. No provoco, pero tampoco permito provocaciones. Soy comprensivo, pero no acepto falta de respeto. No me quejo, pero tampoco permito que me subestimen. No juzgo, pero no permito que me juzguen sin razón. No busco conflicto, pero no me dejo pisotear. No interrumpo, pero no dejo que me interrumpan. Soy paciente, pero no aguanto faltas de respeto.